Le dijo, mira, yo no me molesto en arreglarlo, yo te lo compro. Y le dijo el hombre que no. ¡Hola chicos! Yo soy Leo y esto es Sigelgaras. Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy tenemos una cosa pensada, que ya lo dijimos en vídeos anteriores, y es el proyecto Nürburgring por 1000€. En este lo que vamos a hacer es comprar un coche, que ya lo tenemos, vamos a enseñarlo ahora, que por, ahora diremos la cantidad que ha costado, vamos a intentar superar a Super Deportivo, a Deportivo en Nürburgring, llevarlo, y más adelante diremos lo que tenemos pensado que hacer con todo eso. Así que, ¡vamos a ver coches! Este es un Audi S8 V2, del año 2000, un poco, no me acuerdo. Es el de antes del Threstling, que solo tiene 340 caballitos. El Threstling tiene 20 más, pero es lo que hay. Este coche tiene historia. Ponte aquí, acércate un poco, cámara. Y muchas gracias, Dios. La historia de este coche es de que hace unos 3 años, o 2, no me acuerdo exactamente, hace un par de años, nos habló un hombre que lo tenía, su antiguo dueño, por si podíamos arreglárselo. El coche tenía los frenos bloqueados, y mi padre, hablando con él, le dijo, mira, yo no me molesto en arreglarlo, yo te lo compro. Y le dijo el hombre que no, que lo quería arreglar, que era su coche, no sé qué. Y, pues nada, al final, un día como hoy, hace un año, nos llama el hombre. Mira, el coche está en un taller, lo llevé a arreglar, y se han desentendido. Como podéis ver, mira, no tiene espejo, está arañado por muchos sitios. Y se desentendieron de él. Había un hombre incluso viviendo dentro, ahora enseñaremos cómo está. Y nos dijo que nos lo vendía. ¿Por cuánto? Por 300 euros. Hemos comprado el Audi S8 más barato de España, del mundo, de todos lados. Así que, tenemos pensado, con este coche, con el Audi S8 más barato, va a tirar coches mucho más caros. Como Porsche Skyman, la cosa que tiene, tracción 4, yo creo que puede ser muy interesante. Así que, vamos a enseñarlo. Aquí tenemos una fundita, pues los asientos están un poco guarros. Aquí, como podéis ver, las cartoneras están rotas. Tengo que arreglarlo todo. Los sillones, la verdad que están bastante bien. Son re caros, aunque no están firmados, pero son re caros. El volante de Sport. El dato más importante que tiene, es esto. Manual. Como estos, hay muy pocos a la venta, y los que hay son caros. La mayoría de Audi que hay, los S8, son automáticos, y como deportivos no son. Pues fallan mucho, se suelen romper, y es una caja antigua y lenta. Por lo tanto, no interesa para correr con ellos. Y esto, es lo más chulo del coche. Aquí atrás. Además, pues la otra que está abierta. Las cerraduras, de esta en un polígono, las forzaron para entrar y están rotas. Tenemos que arreglarlas. Aquí, las cartoneras están rotas. Los sillones de atrás, es donde estuvo el hombre viviendo, está todo lleno de porquería. La consola central, lo utilizaron de cenicero. Intenté limpiarlo un poco, pero la verdad que hay que desmontarla entera. Si vienes por aquí, se enfoca. Se ve aquí toda la ceniza que hay. Hay incluso... ¿Aquí está abajo? ¿Qué se mira? ¿Qué se mira? ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué se está viendo? ¿Qué se mira? 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 Esto está grabado todo. Venga, vamos. Yo me muero de calor. Bueno, como podéis ver aquí arriba, tiene techo solar e incluso dentro tiene placas solares, que era para calentar la calefacción del coche. pero de estar en la calle o de alguien, no sé, se la ha roto y eso tendremos que arreglarlo o ya veremos qué hacemos con él. Por lo general el coche por fuera está bastante bien, tiene sus detallitos y uno no lo ha podido arrancar todavía, pues le falta este ramal de cables, le falta la batería y tenemos que comprobarlo exactamente como está, pero próximamente tendréis las cosas. Ahora vamos a abrir el capó. Para que podáis ver el corazón de esta mala bestia. ¡Ánimo! ¡Tú puedes! Ahora sí, ¿no? Sí. Motor 4200 V8 atmosférico. 340 caballitos. Y también una de las cosas que nos llamó la atención para este, para utilizarlo como un coche deportivo, fue de que en sus tiempos mozos, cuando este coche era nuevo, en Nulbo Green lo utilizaban como ring taxi, montaban a la gente y le daban vueltas rápidas, igual que hoy están los M3, está el McLaren, pues daban vueltas rápidas a la gente. Y tenemos algún vídeo buscado de eso, de este coche haciendo buenos tiempos en Nulbo Green. Así que si lo preparamos y le damos un poquito de cariño, a ver hasta dónde puede llegar esto. Otra cosa buena que tiene, trae llantas. Llantas o Z, a ver, no son las más bonitas, pero para este coche le cae la verdad que muy bien. Y nada, eso es así a rasgos generales todo lo que tiene el coche. Por aquí tiene GPS. Pues si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a un like, suscribiros para ver todo el proyecto de este Audi, que próximamente tendréis ya los vídeos arreglándolos y cuando arranquemos vamos a hacerle escape libre, vamos a ver lo que da. Así que nada, si os ha gustado suscribiros, dadle a un like y nos vemos en el próximo vídeo.